¿Qué es la conversación de la Nación? Juan Carlos, muchas gracias por esta visita a la Nación y también por haber traído el bastón de mando que va a recibir Mauricio Macri el 10 de diciembre. Muchas gracias a ustedes. Como decía Erick Fromm, es imposible amar lo que no se conoce. Siempre a mí me gusta poder contarle a la gente y gracias a ustedes, a los periodistas, yo pude hacer el primer bastón. Porque cuando la gente del gobierno que terminaba la dictadura no me permitía hacer el bastón que yo quería, que era este modelo argentino con los materiales nacionales, los periodistas de aquel momento, de La Nación, de Radio Mitre, de distintos lugares, me dieron una mano muy grande contando lo que yo estaba haciendo. Y así una noche me llama el presidente Alfonsín y me dice, yo no puedo hacer nada porque esta ceremonia la hace el gobierno saliente. Pero yo lo voy a hacer invitar y cuando usted esté cerca mío me da el bastón y yo lo voy a seguir usando todo mi mandato. Y así fue. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde nace esa pasión por la febrería de que ya es una dinastía? ¿De cuántos pasaron? ¿Y cuándo arrancaron? Hoy, esto empieza en Barcelona en 1750. Ah, un tiempo. Y así de padres a hijos. O sea, yo soy la sexta generación de la familia y la primera nacida en Argentina. Papá era ya español, el abuelo también. Y yo creo que, te voy a confesar algo sin que nadie se entere, yo no sé si trabajé alguna vez. Creo que nunca he trabajado. Que estoy jugando desde que era muy chiquito, que tenía unos cuatro años, y en mi abuelo con la excusa de hacerme los juguetes y que yo participe en ellos, me enseñó el oficio. Así que ya, como tenía ocho, diez, doce años, un día me di cuenta que lo que yo hacía se lo iba a llevar a alguien. Y eso es la primera noción que yo tengo de que mi juego era un trabajo. Pero prefiero pensar, y creo, y lo siento así, ¿no? Que sigo jugando con el abuelo. Qué bueno. Y a mí siempre lo que me llama la atención de este oficio, como de los escultores, es la unión de dos cosas tan contradictorias, ¿no? Como es cierta fuerza y cierta delicadeza, ¿no? Unidas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace, digamos, para trabajar materiales que en principio son duros, ¿no? Y buscarles esa forma tan plástica. Pero no es tan complicado. Por duro que sea el material, siempre cede a la pasión del artesano. Hay técnicas diferentes para diferentes tipos de piedra o metales, pero siempre el material cede. Y un poco la pasión se despierta y uno toma más coraje en la medida que el material se hace más duro. O sea, ahí está la gracia del desafío. ¿Y se aprovechan los accidentes? Porque digo, a veces debe, por eso me interesaba, debe haber una dosificación del golpe, ¿no? De cómo se cincela. Y a veces se debe pasar y se deben producir algunos errores, ¿no? ¿Se cubren? ¿Hay que empezar de vuelta? No, no. En el caso de, por ejemplo, el mármol, si se parte, es muy difícil de repararlo. Hay como que replantear la escultura. En el caso de la platería o de los metales, tanto el hierro, el acero, el oro, cabe la posibilidad de recaldear, de soldar, de remachar. O sea, ahí ya el riesgo es mucho menor. O uno trabaja mucho más tranquilo. Lo que pasa que en el caso del metal tenés la forma, la luz, el volumen, pero también después inciden los brillos, las pátinas, los colores que podés conseguir. Así que es un juego interesante, ¿no? Es un desafío que un trabajo se puede modificar muchas veces mientras uno lo realiza. ¿Cuál es el material más raro que te tocó trabajar? No. Son todos muy... Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus... La madera es un material que es sublime. Es noble. La arcilla te hace acordar de Dios como que estás modelando al primer hombre. El oro tiene esa ductilidad y esa... Todos, todos. Para mí el material perfecto es la plata. La plata es el material que más has trabajado. Hablanos de la plata. Hablamos de tu romance con la plata. La plata... Tengo un romance con la plata. Primero porque es mujer. Después porque tiene la luz de la luna. Tiene... Así como se mancha rápidamente, se oxida muy rápido. Por eso se inventó la fotografía en base al nitrato de plata. También se limpia muy rápido. Con el solo uso, acariciarla, tocarla, cambia de color. Tiene la misma ductilidad que el oro. Pero vale 40 veces menos. O sea, es fácil hacer cualquier pieza de plata. Se hace más dificultoso cuando se trata de... Y es más representativa de la Argentina porque, además del nombre, ¿no? Sí, nuestro país tomó nombre de ese metal. Pero el hecho de no oxidarse al oro lo hace un poco frío. Lo hace poco frío. Si no tuviera la magia de lo que vale, ese mito que hay del bill metal y de todas las historias que se han escrito, alrededor de él, la plata supera ampliamente en calidad y en cualidades. ¿Y qué fuiste descubriendo a través del tiempo? Porque te habrá ido revelando secretos, ¿no? Sí, cada día. Digamos, me sorprende todos los días. No, de distintas maneras. A veces pienso hacer una cosa de una forma, estoy golpeando, lo caliento en frío porque se trabaja mucho con el fuego. Nuestro oficio es uno de los oficios del fuego. Y el metal te sorprende, me vuelve a sorprender una vez más. Entonces, intento otra cosa, intento otro color, otra forma. Siempre te da un poquito más. Siempre. Yo aprendí el oficio, por ejemplo, un día el abuelo me regala una moneda de ocho reales española, lo que se llama un duro. ¿Y qué? ¿De plata? De plata. Y me dice, con esto vamos a hacer algo. Entonces me empieza a hacer golpear en el centro. Y golpear y golpear. Y cuando habíamos golpeado todo, se ponía duro el material al fuego. Recocer, dejar enfriar y volver a golpear. Y poco a poco, todo ese material que estaba en el centro, se fue yendo hacia abajo y fue creciendo. Y bueno, cada vez más. Estuve, no sé, como diez días golpeando. Y se convirtió en un vasito de esta profundidad y de un poquito menos de diámetro que el que tenía antes de empezar, que eran 42 milímetros. Y ahí vos te sorprendés. Es la primera vez que el material me sorprendió. Pero hasta hoy, todos los meses me vuelve a sorprender por algo. Porque hacemos otra liga, porque lo trabajo de otra manera. ¿Qué productos, qué obras, qué artículos más haces? No, de todo. Hecho de platería civil, religiosa. Lo que es platería como los bastones de mando, lo que tiene que ver con los emblemas patrios. ¿Es un trabajo solitario? ¿Trabajás con un grupo de gente? No, somos un lindo grupo, somos unas diez personas. Trabajamos cada uno en su lugar, pero también nos movemos y tienen participación más de una persona. A veces hasta todo el conjunto de ayudantes. Y se enriquece. Yo a mí me educó mucho, me enseñó mucho, cuando por primera vez salía a la calle con el bastón de Alfonsín. El amor propio es la soberbia del artesano que tenía que compartir mi obra. Pero después me di cuenta que no, que la participación... Se mire y no se toca, ¿no? En este caso no corren. No, no. Yo tengo, por eso creo que el primer museo donde es obligación tocar. Tenemos un museo en casa muy bonito, con colecciones de objetos, de moldes, de todo lo que ha transcurrido en estos 200 años. Y es obligación tocar. Por ejemplo, el hecho de tocar el bastón de mando. Yo tengo réplicas o los prototipos que hago de cada uno antes de entregarlo. Y entonces vienen los chicos de los colegios, lo tocan, se hacen fotos. Es muy importante. Uno se lleva una idea. Es como dicen que hay que tocar las copas para que intervenga el oído. Bueno, en esto es igual. Contanos, porque seguramente en todas estas décadas que has venido haciendo bastón de mando para distintos presidentes, debes haber aprendido mucho, debes haber indagado mucho el bastón de mando. ¿Cuál es la razón? ¿Cuándo empieza el bastón de mando? ¿Qué significa el bastón de mando? Bueno, el bastón de mando es un objeto que se usa hace miles de años. Vos fijate cómo se aprende siempre. La semana pasada, hablando y pensando en el bastón de mando, estaba en el balcón de mi casa, San Telmo, una zona de mucho turismo. Y vi que de un micro bajaron como 40 personas. Enseguida vi que una señora, que era la guía, saca un palito. Y con eso todos la seguían, por la plaza. Ese es el bastón de mando. Es la caña del pastor, es el cetro del que manda, del que guía. Las misas universos, las misas. Las misas universos, todo el mundo. O sea, ese palito significa que a este señor hay que seguirlo. Es el que nos va a dictar, bueno, estos próximos cuatro años, el camino a seguir en la nación para, por supuesto, bienestar de todos los ciudadanos. ¿Te acordás de alguna anécdota así, además de la que contaste, de Alfonsín con el bastón, con otros presidentes? No sé, los que vinieron después, Carlos Menem. No, todos han sido... En el caso del doctor Menem, en el segundo bastón, porque si hay dos periodos, sí. La doctora Kirchner también tiene dos bastones. En el segundo periodo había muerto su hijo hacía pocos días y entonces me pidió si le grababa el sol del 25 de mayo en la cúspide del bastón, porque era un dibujito que había hecho su hijo en el colegio. En el caso de Carlitos Menem, ¿no? En el caso de Carlitos Menem, sí. Estamos hablando de 1995. 1995. Pero no, en general tengo un buen trato con ellos, me saludan, me agradecen haber hecho el bastón. Pero los que más me sorprenden son las personas que trabajan en el bastón. Me pasó algo hace poquitas semanas que me golpeó fuerte. Una señora vino a casa a trabajar. Yo tengo durante todo el año el bastón. Lo tengo en casa y el que quiere viene y trabaja. Lo dejo en el local también. Una señora viene, vinieron un grupo de señoras y una me dice, ¿puedo dar dos golpes? ¿En vez de uno? En vez de uno, sí, cómo no. Puede dar los que quiera. A veces hay gente que da más cantidad. Los da y en el momento que va a escribir me mira y me dice, yo tenía dos hijos varones. Murieron en Malvinas. Estos golpecitos son en homenaje a ellos. Entonces, el bastón deja de ser una pieza de platería para ser un símbolo de montones de cosas. Esta señora se quebró y me hizo quebrar a mí con eso. Y escriben montones de cosas. ¿Hay energía? Que digo, no quiero hablar de magia, pero ¿se siente algo en esa colaboración así multitudinaria? Sí, yo te diría que a veces el bastón queda tan cargado que vibra. Que vibra, que tiene... Yo tengo mucha experiencia en obras religiosas. He trabajado con la reliquia, por ejemplo, de San Héctor Valdivielso, cuando se hicieron todos los relicarios para todas las iglesias acá de Argentina. He tenido en mis manos el corazón de Esquiú, de Don Orione. Y hace muy poquito el corazón del santo cura de Ars, que vino de Francia y lo tuvimos que pasar de un relicario a otro. Y se siente como que hay una vibración, algo que es muy fuerte. Pasar historias por sus manos. Sí, y que... No, es algo donde millones de personas han venerado, le han depositado su fe. Y yo en ese momento lo tengo y siento eso. Y se siente también alguna vez como si alguien hubiera echado un aerosol con un perfume, generalmente de rosas. Me contó una historia de Alfonsín, otra de Menem. ¿Qué historia puede referir de los dos bastones de mando de Cristina Kirchner? No, son... Yo le pongo la misma fuerza a todos. Yo quiero que los presidentes tengan éxito. No tengo pasión partidaria porque una vez un colega tuyo, Néstor Ibarra, me dijo, mira, yo soy periodista deportivo. Y yo no me sentía cómodo siendo de un equipo de fútbol porque sentía que me quitaba autoridad para hablar sobre este deporte. Entonces yo no... Pero, nada, por ejemplo, sí me acuerdo que el doctor Kirchner, Néstor Kirchner, fue el que le dio el carácter de emblema nacional y se cambiaron algunas cosas a partir de ahí. ¿Por ejemplo? No, nada, el sacarlo de la Casa Rosada, el llevarlo, el traerlo, los permisos, las limitaciones que antes no había. ¿Qué pensaste cuando el 25 de mayo de 2013 el doctor Kirchner, al recibir el bastón de mando, hizo como un juego, ¿no? Cuando la recibía a manos del doctor Dual, como una cosa muy lúdica. Sí, no, pero yo estaba ahí, siempre estoy cuando se entrega el bastón. Esa vez fue la primera que la entrega se hace en el Congreso. En el Congreso. En la Casa Rosada hay una mesa que tiene la posición del bastón, del libro, de la banda, entonces todo es muy cómodo y lo haces de forma que te obliga a entregarlo en la posición correcta. El bastón estaba como a tres o cuatro metros. En el momento de la entrega vino de mano en mano, dando vueltas, y al doctor Kirchner se lo dan al revés. Y entonces es donde él hace ese movimiento que le puso una nota de humor que no debería haber pasado. Pero no hubo... Después se hicieron muchos comentarios. Yo había puesto unas piedritas de una pintura que se usaba en la Cueva de las Manos y que tiene una trayectoria muy importante, histórica, en la provincia de Santa Cruz. Me lo trajo una señora que era directora o algo de una escuela de arte. Le dije, tengo que preguntar. Le pregunté a la senadora Kirchner en ese momento que había venido a trabajar a la Galería Pacífico con sus hijos, que eran chiquitos. Dijo, sí, es una persona conocida, póngalo. Pero eso estaba cementado adentro de la madera, o sea, no se movía. Habían comentado que, claro, él lo había hecho así, haciéndolo como si fuera un cascabel. No, no tenía nada que ver con nada mágico ni nada sonoro. Hablamos mucho en teoría del bastón. Ahora te voy a pedir que me lo cuentes un poco en detalle. ¿Cómo no? Contanos cómo está hecho. ¿Cuál es la madera? Esta madera es Urunday. La elegí... ¿De dónde es? ¿De qué provincia? Es de la Argentina. Es del Chaco, este pedacito. Pero hay en todo el norte argentino. Elegí esta madera porque tiene muchas virtudes. Es una madera que se mantiene siempre recta, por eso es ideal para el trabajo. Es flexible y muy resistente, tanto como el quebracho. Pero tiene una cualidad que no tiene el quebracho. Es incorruptible esta madera. Ningún parásito se aloja en ella. ¿Y tiene como un brillo natural? Y tiene un brillo natural porque la resina que tiene esta madera se mantiene siempre fresca. Puede estar en un alambrado, en un campo durante 10 años a la intemperie. Lo pulís y vuelve a salir su veta y su color. ¿Y el mango? El mango es de plata. El anterior era de oro. Y esto tiene 24 cardos, uno por cada provincia argentina. Sobre este lado, aquí abajo, tiene tres pimpollos por las islas del Atlántico Sur. Yo diseñé este bastón poquitas semanas después que había terminado la guerra, o meses. Y el escudo nacional es el adorno más importante que tiene. Este bastón yo lo empecé a hacer el 10 de diciembre del 2014. Después de trabajar en el Congreso de la Nación, lo llevé por todas las provincias. Con mucho tiempo, con mucha paciencia, con la generosidad de la gente que me llama, que me lleva. Y se dieron más de 3 millones de golpecitos. O sea, estaba expuesto en distintos lugares y la gente pasaba. ¿Cómo le daba? ¿Con un martillito? Yo llevaba un martillito de cincelar y un cincel. ¿Y qué querés simbolizar con eso? Que el bastón lo hacemos entre todos, porque el bastón realmente es de todos. Se lo prestamos al presidente. El presidente lo va a usar durante 4 años. O sea, es un manto que le transferimos nosotros. Tendría que recordar todos los días que el bastón se lo hicimos los ciudadanos. Y la madera yo la usé, aparte de por las virtudes que tiene, es como un homenaje a todo el pueblo que ha trabajado. Porque realmente el pueblo sí tiene estas virtudes, de ser recto, trabajador. Hay algunos pillos que se hacen famosos, pero la inmensa mayoría estamos siempre al pie del cañón trabajando y haciendo cosas para que este país sea cada vez mejor. ¿Cómo se entrega el bastón? ¿Cómo se entrega el bastón? Así. Así, entonces vos ya te lo apoyás en el hombro y te queda ahí. Te despido. Te despido y te agradezco. Bueno, espero que también dara alguna influencia. Muchas gracias por haber venido. Que el pueblo argentino tenga toda la suerte que se merece, que será la suerte del presidente. Muchas gracias por haber venido. Ustedes, gracias. Ustedes, gracias. Ustedes, gracias. Ustedes, gracias. Gracias.